Presumen de noticias, Chilecito. Coronavirus, 23 nuevos casos, 306 activos, 387 domicilios aislados. La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad realizó limpieza de basurales. La intervención fue en el barrio Pomán y los trabajos incluyeron la disposición de maquinaria para dejar el lugar en condiciones. Se ejecuta el plan Angeleria en Chilecito. En Onogasta y en Miranda se realizan obras de vivienda para familias con necesidades. Asamblea de docentes riojanos en lucha cortaron el ingreso a Chilecito, reclamando mejoras condiciones laborales, sanitarias y salariales. Aislaron sexto grado de la Escuela Ramírez de Velasco. Inmediatamente el establecimiento tomó las medidas establecidas por protocolo. Este fue el resumen de noticias, Chilecito. ¡Gracias!